Venimos a expresar que la renegociación de la deuda argentina es causa de Estado, política pública, de interés nacional para nuestro país. Y estamos haciendo una agenda de trabajo y de actividades con los líderes parlamentarios del Congreso de Estados Unidos y con demás autoridades del gobierno del presidente Obama. Estas son cosas importantes para la Argentina y es muy importante que estemos por encima de la política partidaria y podamos unirnos todos los representantes del Congreso en esta, yo diría, presentación, expresión y por qué no de alguna manera fijar una posición muy firme del pueblo argentino con respecto a los hold down, a los fondos buitres y a, como ha dicho el diputado Domínguez, a la reconversión de la deuda externa que el Congreso ha tenido una posición muy firme y muy contundente, casualmente, en el pago como ha sido Argentina en todo este último tiempo que la Presidenta ha llevado adelante del cumplimiento de las obligaciones del país. Es muy importante que podamos tener una actitud sin ningún tipo de especulación, con generosidad, pensando en el país, sin hacer una mirada hacia atrás de quién fue el error de la situación actual, pero la realidad es que nosotros tenemos que hacernos cargo y defender los intereses de la Argentina. Y, a ver, lo más probable es que, aun cuando nosotros podamos encontrarnos en una situación donde en un amplio consenso podamos asistir frente a una espera en donde la Corte Suprema tiene que decidir si toma o no el caso, poder hacerlo con la tranquilidad de saber que estamos sosteniendo los intereses del país, que lo hacemos en una posición de consenso.